Bueno, hace un macramé con la pelota, Campbell, Campbell colocó la pelota hacia adelante. Es el más técnico de todos, Campbell. Los otros costarricenses no. Acá roba la pelota, Tejeda, Tejeda colocó al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Spencer! ¡Gol de Costa Rica, Spencer! ¡Tiene nombre de goleador! ¡Spencer de Costa Rica! De Creta cuando transcurren 35 minutos de juego. El tanto de apertura. Se quieren morir los japoneses. Costa Rica por intermedio de Spencer. Tejurda. La colocó en caída, en llovida. Gana Costa Rica por 1 a 0. Spencer, autor del tanto. ¡Cómo no iba a definir bien! Lleva el número 4. Habilitado Spencer. Recibió al borde del área. Y acarició la pelota y la colgó del ángulo. El arquero que hay con las uñas. La quiso sacar. El trabajo lo hizo Costa Rica. Lo hizo para ganar. Japón no tuvo eficacia. Y Costa Rica le pega un duro golpe. Otra bofetada del Mundial. Allí, después de haber perdido con España, quiso dejar en alto el prestigio de Costa Rica. Quiere soñar con pasar a octavos. Marca el gol de apertura a 35 minutos. Gana los ticos 1 a 0. La, 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 la.